Nada más con todo el equipo completo, pero hay que decir desde ya que una de las noticias de la mañana tiene que ver con la búsqueda de Loan, ¿no? Estamos hablando de 40 días en la búsqueda de este chiquito y con un montón de... un despliegue tremendo requisando auto por auto, ¿dónde? En el sur de nuestro país. Están buscando a Loan en Chubut y en Santa Cruz. En Comodoro, por ejemplo, las últimas noticias nos dicen que están controlando las cámaras en comercios, o sea, buscándolo con esa minuciosidad. Un operativo dispuesto por la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia se activó a partir de algunos dichos aportados por un testigo de la Policía Federal de esta ciudad. Quien viene haciendo un seguimiento de esta causa minuciosamente también con una angustia tremenda, estando ahí muy cerca de quienes están padeciendo todas estas situaciones. El periodista especializado en policiales de C5N, Diego Gabriele. ¿Cómo estás, Diego? Te saludamos del amor es más fuerte. ¿Qué novedades con el tema Loan y por qué en el sur, en esta requisa que hay auto por auto? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mirá, la información certera es que hay un hombre que estando en una esquina de Comodoro Rivadavia, en el barrio La Loma, junto a su hijo, mientras estaba esperando que su esposa termine de hacer las compras, ve a un nene que se le acerca a su hijo menor, a quien tenía muy cerca de sí mismo, y que le dice, yo soy Loan. Acto seguido, un adulto que estaba en compañía de este menor se lo lleva en dirección desconocida. Esa es la información que detonó la más alta de las expectativas, porque lo que está detrás de esta información es la posibilidad de que Loan esté con vida, que a 40 días era lo que cada vez parecía más lejano que suceda, más allá de la posibilidad de la trata de personas y de esta hipótesis que tiene por detrás el delito que es la captación para la explotación, efectivamente la trata de personas, lo que surge a partir del dato de este suboficial del ejército argentino, de su nombre, que aporta su DNI, de hecho en este momento está ampliando esta denuncia junto al fiscal federal de Comodoro Rivadavia para aportar más datos. Pero, ¿qué pasa a partir de ese dato? Hay una corroboración y esta corroboración tiene que ver con ir hasta el lugar, llegar, encontrar cámaras y que esas cámaras devuelvan de alguna manera algo de lo que este hombre había dicho. Y esas cámaras devolvieron algo de lo que este hombre dijo. En el cruce de San Martín y Alem, es el lugar donde este hombre estaba parado y en ese cruce efectivamente vieron a un nene de similares características a Loan. Y cuando digo de similares características no me refiero a fisionómicas, me refiero a estatura, contextura física, imaginen ustedes lo que se puede detectar a través de una cámara de seguridad de un comercio que está apuntando a un lugar fijo y que registra el ir y venir de las distintas personas que transitaban por esa zona comercial. Que es una zona muy transitada, sobre todo en ese horario, en el horario de las compras de la tarde, si querés, y que es parte de lo que se investiga a esta hora. Es el tercero de los pasos, los rastrillajes, en realidad, más que rastrillajes, los controles que se hicieron en la Ruta 3. Te quiero preguntar primero, Diego, si esta posibilidad de haber corroborado que a través de una cámara se puede ver que hay exactamente un menor de estas características similares a Loan, si esto es lo que le atribuye la justicia a una cierta verosimilitud para darle curso a la versión y a este operativo tremendo que se está montando. Sí, 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 es tal cual como vos lo decís. Por eso marco los tres momentos, porque los primeros dos momentos te llevan al tercero. ¿Qué buscan? Buscan identificar al nene, a este nene que dijo yo soy Loan. Ahora, ¿cuál es la expectativa en torno a quienes están cerca de la investigación? Poca. ¿Por qué? Poca. Porque no hay ninguna línea de investigación que indique que a Loan se lo pueden haber llevado en aquella dirección. Con lo que hay en la investigación, ustedes saben, una investigación muy eficiente en el inicio, que ha encontrado a Loan yéndose perdido hacia exactamente el lugar contrario hacia el cual pudieron establecer que se lo han llevado. Con todos esos problemas y con todas las deficiencias de esa investigación inicial de la justicia provincial y de la policía provincial, que tenía a la cabeza al jefe de policía, Walter Maciel, no nos olvidemos, la investigación no tiene nada en torno a aquello. Lo único que hay, lo único que hay, porque ustedes saben, cuando surge una hipótesis nueva, una posibilidad nueva, ¿qué buscan los investigadores? A ver con qué le hace coincidencia a lo que ya tienen investigado. Es casi una cuestión lógica. Con lo único que hace coincidencia esta posibilidad de comodero de Río de Área, son 2.550 kilómetros la distancia. Loan tiene que haber transitado por muchos lugares hasta llegar ahí. Pero ¿qué pasa? Buscan y encuentran que hay una denuncia de las primeras horas de la desaparición de un hombre, un albanín, que estaba haciendo trabajo de albanillería en un horario poco habitual, que es la siesta. En Goya la siesta es como en la mayoría de las zonas rurales o semi-urbanas o más chiquitas del país. Sagrada. Que a la siesta no hay nadie. No hay nadie. Bueno, ¿este hombre qué dice? Yo vi pasar a un hombre con un nene que iba descalzo y lo tapaba con una manta en dirección a la terminal de Omnibus. ¿Qué pasó con esa información? La siguieron y no encontraron nada detrás. Esto fue en las primeras horas de la investigación. No se olviden que en ese momento creían que Loan se había perdido en dirección al norte, a 15 kilómetros del lugar de la desaparición. Otra cosa se me ocurre preguntarte, viste que obviamente la cabeza empieza a tratar de machear datos. Cuando se habló de Sofía Herrera, se vinculaba a Carlos Pérez con alguna línea en el sur también. ¿No existe posibilidad de conectar actividad de Pérez con el sur? Sí, no, no, no. Lo de Sofía Herrera surge a partir de que la hija de Carlos Pérez, hija adoptiva, creían que tenía similares características a Sofía Herrera. Eso se chequeó. Eso se hizo un chequeo por parte del juzgado federal de Bahía Blanca, que es el que tiene jurisdicción en esa zona del país. Y se corroboró que efectivamente los papeles de la hija de Carlos Pérez están todos en orden. Que no hay ni un solo punto de contacto o ni una sola posibilidad de que la hija de Carlos Pérez sea Sofía Herrera. Pero está bien lo que planteás. Y acá está el problema. Una investigación que tiene tan pocos puntos fuertes hace que tenga muchos puntos débiles. Y muchos puntos débiles abre la posibilidad de la sospecha y la especulación. Además de todas las cosas que se han dicho que son absolutamente falsas en medios de comunicación, que a los que uno le daba algún tipo de crédito se ha mentido mucho en torno al caso Logan, porque es un caso que genera mucho interés y que genera la necesidad, para algunos medios, claro, no nuestro, hablo de la radio y hablo de la C5N, con la difusión de noticias que no son ciertas. Porque hay que contar el devenir de la investigación, pero con información. Hay un chiquito en el medio, hay una criatura en el medio, es una locura mentir en esto. Justamente, y siempre hay que tener la representación de que al otro lado está la familia desesperada. Nosotros hace un rato conversamos con la mamá de Loan, porque Adrián Saloni está trabajando en 9 de julio. Y la mamá, con lágrimas en los ojos, decía, y yo tengo, me van a traer a mi hijo a partir de esta información. Por eso, siempre con responsabilidad. ¿Qué creen los investigadores? Poco probable que sea Loan. Ahora, ¿por qué siguen trabajando de la manera en la que están trabajando? Porque no lo encuentran al nene. Y hasta que no lo encuentren al nene, a este nene que dijo yo soy Loan, van a seguir buscándolo. El chiquito, el hijo del señor que hizo esta denuncia, ¿cuántos años tiene? ¿Se sabe? Más o menos la misma edad que Loan. Es un chico también chiquitito. Tampoco está claro si estaban jugando, por eso le han pedido ahora la ampliación de esta testimonial. Porque, ¿qué ocurre? Una cosa es, si los nene están jugando en actividad lúdica, y en algún momento el nene dice yo soy Loan, también está la posibilidad de que el menor esté contaminado por la difusión de la búsqueda de Loan. Contaminado, que se entienda lo que quiere decir. Digo, atravesado por la búsqueda de Loan. Sí, sí, que escuchó y tiró la frase, sí. Claro, y no es lo mismo que esa situación lúdica de algún minuto. ¿Cómo puede pasar? A todos nos pasó que tal vez estamos haciendo alguna compra y estás con tus hijos y se acerca algún nene a jugar. Distinto es si un menor se le acerca y le dice solamente yo soy Loan y rápidamente se lo llevan, porque ahí ya la cuestión cambia, porque se trata más de una identificación como pedido de ayuda. Claro. Hay un nene que se está identificando para pedir ayuda. Diego, te pido por último, y así te liberamos, por supuesto que estás trabajando todo el día, para refrescar y reafirmar qué tipo de operativo se montó en Comodoro y si la causa tiene alguna pista firme o sobresaliente, más allá del dicho de la persona que hizo la denuncia. Bueno, empiezo por el final. Mira, va a haber una serie de medidas de prueba, ayer hubo muchas, hoy habrá más, en torno al accionar de Walter Maciel, el comisario Walter Maciel. Eso, en cuanto a la investigación, también está el pedido de su defensa, que están intentando resolverlo en estas horas para que Maciel se convierta en imputado colaborador, la figura del arrepentido. Difícil que eso pase por algunas cuestiones que son necesarias. Primero, que Maciel tendría que asumir un delito, y en segundo lugar, Maciel tendría que, de alguna manera, obtener alguna prueba para endilgarle algún delito a alguien, en su misma línea de acción o por arriba. Esto se los dejo para lo que viene, para que ustedes, cuando se enteren de si fue aceptado o no, sepan de qué estamos hablando. Y en cuanto a lo que está pasando en Comodoro Rivadavia, ahora hay un operativo cerrojo en la Ruta Nacional 3, en el cruce con la Ruta Nacional 39, y en el cruce con la Ruta Nacional 26. ¿Qué son? La entrada y la salida de Comodoro Rivadavia. La salida hacia el sur es la más custodiada, hasta ahora te diría, hacia Caleta Olivia, porque donde lo ven es en La Loma. La Loma, en el cruce de calles donde lo vieron, que es en el cruce de San Martín y Alem, está ya tres minutos de tomar la Ruta 3, porque la Ruta 3 es la que bordea Comodoro Rivadavia, para que sea en un mapa mental. Bordea Comodoro Rivadavia, en la costa de la zona atlántico. Hacia el sur, Caleta Olivia. Bueno, están trabajando entre el ingreso a Comodoro Rivadavia y el egreso al sur en Caleta Olivia. Diego Gabriel, muchísimas gracias por contar con tu voz aquí presente, siempre impecable tu trabajo. Te mando un abrazo. Un placer, abrazo grande. Periodista especializado en policiales de C5N, lo vemos trabajar día y noche, comprometido con, y lo mismo que el compañero Adrián Salonia, la verdad están haciendo un trabajo muy respetuoso, muy comprometido, muy a conciencia, que es un caso tremendo, que hace 40 días que están buscando a un chiquito, y cada dato cuenta. Una de la tarde, 18 minutos.